¿Cómo están amigos míos? ¿Esperando el horóscopo? Muy bien, vamos a darles el horóscopo y vamos con los amigos de Sagitario. El día de hoy, Sagitario, en este momento, para los que son solteros y sin compromiso, tienen 40, 50 años y no se casan, sale una esperanza de un amor en camino, así que no te desesperes porque dicen que el amor llega, demora, pero llega. En relación a los que están profesionalmente, me hablan de que está lleno por buen camino, viene un tipo de... ¿Qué te digo? De trámite, proyecto o enlazarte con alguien que pueda darte una mano. Me está marcando mucha confianza, cosa que has perdido bastante, mi estimado amigo Sagitario. Si hablamos de enfermedades crónicas o fuertes o muy terribles, la carta de la salud es la mano milagrosa de Cristo. Así que Sagitario, hoy día Dios te va a brindar un milagro en esa salud. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, sale la carta de la nueva visión, esto es cuando sale el ave fénix, cuando va a resucitar, va a renacer, va a mejorar. Sale Capricornio con muy buenas cartas, buenos sobre todo frutos. Si tienes un negocio, te digo yo que va a entrar harta gente hoy día, trata de esmerarte. Eso sí Capricornio, déjate a renegar porque tienes un carácter muy insufrible. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario, en este momento, dos personas que te estaban fregando dentro de lo laboral o dentro del estudio, se están cansando o va a pasarles, bueno, de repente van a tragar de su propia hiel. En lo que sí te digo, te veo a Acuario celebrando, celebración, alegría, pero tiene que ver mucho con la reconciliación de una relación que viene en camino. Si eres una acuariana preciosa, veo como que va a venir mucha luz después de un tiempo de mucha oscuridad, así que traten lo posible de poner mucha calma. Y por último, nos vamos con Pisces, Pisces, en este momento veo un jugoso dinero. Vas a vender un departamento, tú que estabas detrás, lo vendo o no lo vendo, ya la propiedad que tienes ahí estancada se vende esta semana o a más tardar, la próxima confirma y todo. Lo que sí te veo es una suerte en juegos de azar. Te recomendaría jugarte de repente una lotería o algo que te va a dar ese golpe de suerte. En el amor ten cuidado porque estás siendo muy agresiva y podrías quedarte con los crespos hechos y perder lo que tanto has buscado.